Flor Silvestre, el triste final de la sobrina de Antonio Aguilar al morir muy joven. La nieta de la esposa de Antonio Aguilar tenía tan solo 19 años cuando su vida terminó por un aparatoso accidente. Hola y bienvenidos a mis amigos a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro hoy. La vida de Flor Silvestre estuvo llena de éxitos, tanto en el plano profesional como en personal. Sin embargo, no todo siempre fue miel sobre hojuelas debido a que tuvo que enfrentar diversos momentos oscuros que la marcaron de por vida siendo uno de ellos cuando experimentó la pérdida de una de sus nietas, quien falleció cuando tan solo tenía 19 años en un trágico accidente, por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que sabemos al respecto. Antes de casarse con Antonio Aguilar, Flor Silvestre tuvo dos matrimonios, el primero de ellos con Andrés Nieto con quien procreó a su primogénita Dalia Inés y el segundo con el entrañable conductor y locutor Francisco Rubiales Calvo quien era mejor conocido como Paco Malgesto con quien tuvo a sus hijos Marcela y Francisco con quienes siempre mantuvo una estrecha relación. Prácticamente todos los hijos de Flor Silvestre decidieron seguir sus pasos dentro de la industria del espectáculo y fue Marcela Rubiales la que logró destacar más durante las décadas de 1970, 1980 y parte de 1990, se desempeñó como actriz, conductora y cantante, a quien se le conocía como la rubia sexy de la canción ranchera. Marcela se convirtió en madre en 1985 de una niña a la que le puso su nombre y durante los siguientes años logró dividirse para continuar con su carrera sin tener que descuidar su faceta como mamá, pero a finales de 1990 decidió bajar la intensidad de su actividad artística para enfocarse en el cuidado de su hija a quien se encargó de guiar dentro del mundo de la música, pues según lo ha declarado, Marcelita, tenía pensado seguir sus pasos y los de su abuela, además, también se estaba formando como psicóloga. El trágico accidente que acabó con la vida de la nieta de Flor Silvestre ocurrió el 28 de febrero del 2004 cuando la joven de tan solo 19 años circulaba por una carretera del Estado de México en un vehículo que era conducido por su joven novio, además, también los acompañaba una tercera persona y aunque se desconoce con exactitud cómo sucedieron los hechos se sabe que el único sobreviviente fue el novio de, Marcelita. En su momento, no hubo declaraciones de la familia tras este duro golpe, sin embargo, con el paso de los años, Marcela Rubiales ha ido revelando detalles sobre este desafortunado suceso que la marcó de por vida y en sus redes sociales ha declarado que tuvieron que pasar alrededor de dos años para que pudiera retomar su vida con normalidad. Además, ha mencionado que nunca odio al novio de su hija, por supuestamente haber sido el principal responsable del accidente, no obstante, se ha enfocado en mantener vivos los buenos recuerdos con su hija, a quien siempre le agradece por haberle dado la dicha de ser madre. Cabe mencionar que hasta ahora, no hay una foto donde se muestre cómo es que se veía Marcelita en los meses anteriores a su muerte, sin embargo, hay quienes aseguran que había heredado toda la belleza de Flor Silvestre y de, la rubia sexy de la canción ranchera. ¿Y usted? ¿Cómo te sientes con esta noticia? Déjame saber tus pensamientos a continuación en los comentarios y hablaremos sobre ella y los otros actores juntos. Y no olvides darle al botón de suscripción para recibir más vídeos interesantes de nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro. Gracias por mirar, adiós y nos vemos en el próximo vídeo.